Pa, 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 contesto rápido, Rose, la capitana del equipo de rescate recuerda su historia y a todos sus compañeros de combate y con los que convivía diariamente, también recuerda la batalla que les hizo enfrentar haciéndole perder a todos la vida y por eso creó el equipo de rescate, y si aún no te has visto los demás episodios, aquí te dejo una tarjetica para que vayas, lo chequees y no te pierdas de toda esta historia. Ahora todos están en el campamento descansando y Usato despierta temprano encontrándose con Inukami que le presume su bonita armadura, el prota lo ve como un gusto raro y ella dice que antes su pasión eran los cactus y este lo ve aún más raro, por lo que la loca esta termina por alguna razón atacándolo y acosándolo, persiguiéndolo para manosearlo, pura terminación lo, Usato es salvado por Ryusen que la detiene porque su comandante los llamó llevándosela con él. Siglis les informa que el enemigo llegará aproximadamente en media hora y que necesita que ellos acaben en lo posible con el comandante enemigo y que para eso los caballeros les abrirán paso hasta llegar a él, estos se preparan esperando en una barrera charlando un rato de cómo han cambiado desde que llegaron cuando de repente ven que el ejército enemigo se aproxima, los magos lanzan sus hechizos para debilitar al enemigo pero para su mala suerte era un espejismo creado por magia, ya que el verdadero ejército les estaba llegando por el lado izquierdo, Ryusen e Inukami salen a detenerlos mientras que Rose manda a su escuadrón para que rescaten a los heridos dejando a los hermanos a cargo de cualquier caballero que les traigan, también le dice a Usato que espere que ella le dará la orden cuando tengan que entrar en batalla, la guerra empieza y no ha pasado ni uno ni un segundo cuando llega el primer rescatista con dos personas, estos se sorprenden y Rose les dice que así es la guerra, el prota trata de curarla y la herida dice que le atacó una serpiente gigante, después el caballero oscuro ve la guerra desde lejos diciendo que los humanos son muy débiles, cuando el aná es atravesado por una espada de un soldado aunque este ni se inmuta ya que no le hizo nada, este va a acabar con él pero en un abrir y cerrar de ojos terminan llevándoselo un rescatista haciéndolo sentir muy emocionado por lo rápido que son, los heridos siguen llegando y Rose le da la orden de ir al frente, por el camino le advierte que informaron que hay un enemigo de armadura negra que usa magia rara y que parece peligroso haciéndolo recordar la premonición que le mostró la niña, Rose se detiene y le explica cómo abatir al enemigo en caso de emergencia ya que aunque vino a salvar vidas también tiene que estar preparado para quitarlas, estos se dividen cada uno por un lado y el prota se da cuenta cómo es el campo de batalla, aunque tampoco se queda atrás ya que rescata a los que pueden mientras esquiva los ataques enemigos, Ryusen e Inukami acaban con los soldados de una zona pero en eso llega el caballero oscuro, tres soldados se abalanzan clavando sus lanzas en él aunque de nuevo esto no le causa ninguna herida, antes los soldados son heridos de la nada en el estómago, Ryusen va a tirar un ataque de luz pero Inukami se percata qué magia está usando, el caballero por lo que lo empuja haciéndolo fallar dándole solo en el hombro, a Ryusen se le hace de la nada una herida en el hombro también y pues resulta pasa y acontece que la magia del enemigo es reflejo, devolviendo todo ataque a la misma parte que sufre su cuerpo, el prota sigue corriendo mirando a quien salvar pero en eso siente un fuerte dolor de cabeza que le hace recordar la escena de sus amigos sin vida, este no puede calmar el dolor tropezándose y casi siendo desvivido por un soldado, aunque por suerte lo salvó el aliado que él había curado antes, este le pregunta dónde están los héroes y él dice que en el centro al frente, yendo a toda carrera sin perder el tiempo, mientras tanto Ryusen e Inukami están buscando la forma de lastimar al caballero oscuro, estos lo atacan y notan que un golpe que le dieron en la espalda sí lo lastimó, por lo que creen que él no puede reflejar los ataques que no percibe, Ryusen lo ciega e Inukami se lanza con gran velocidad dándole un golpe mortal por la espalda, Ryusen se tira a darle el golpe de gracia pero el caballero en eso refleja los golpes, este se voltea a ver Inukami mostrándole a su compañero todo empalado por la espada, diciendo que a él nadie podía hacerle daño, causándole la misma herida mortal a Inukami, y así acaba el décimo episodio de Chiyumajo no Machigata, si quieres saber qué pasará con Ryusen e Inukami, no olvides suscribirte para no perderte ningún video, darle like que me sirve mucho y comentar cuál fue tu parte favorita, y sin nada más que decir, bye.